En los Emiratos Árabes Unidos intentan sembrar nubes para generar lluvia. Se trata de un método que se realiza a unos 9000 pies sobre los desiertos y que busca mitigar la sequía, Rebe. Esto es buena noticia. Aviones con decenas de botes de sal adheridos a sus salas se elevan para liberar monopartículas en las nubes que provocarán las precipitaciones. Esto estimula y acelera también el proceso de condensación y produce gotas que sean lo suficientemente grandes como para caer como lluvia. Los Emiratos Árabes están ubicados en una de las regiones más cálidas y también secas de la tierra, donde llueve anualmente un promedio de menos de 100 milímetros o 3.9 pulgadas. Y es que parte es desierto. Los efectos también del cambio climático combinados con una población en crecimiento y un turismo en auge han elevado la demanda de agua en los Emiratos Árabes Unidos que dependen de costosas plantas de desalinización que utilizan agua de mar. Expertos en meteorología aseguran que la siembra de nubes puede ayudar a aumentar desde un 10 hasta un 30% el promedio anual de lluvias. Eso haría la diferencia, por supuesto, en la región y, por tanto, incrementaría las reservas hídricas de aquel país. Y los expertos insisten en que el método sigue siendo mucho más económico que el proceso de desalinización y no daña tampoco el medio ambiente. Ahora, ¿qué con la huella de carbono? En términos de esos parámetros, los aviones que vuelan hacia las nubes son solo aeronaves pequeñas en comparación con los miles de millones de automóviles que existen en el planeta y los enormes aviones que realizan viajes aéreos internacionales todos los días. Otros países del Golfo Pérsico, incluidos Arabia Saudita e Irán, han anunciado planes también para probar este método de sembrar en las nubes mientras afrontan sequías históricas. Muy buena noticia y esto podría ser el futuro. Vamos a una pausa.